ok este es el vídeo número 272 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok ya podemos crear sedes desde este formulario desde este mismo formulario pensemos en la operación de editar antes de concentrarnos en los módulos me estaba adelantando al final del vídeo anterior del 271 ya estaba mencionando la operación de agregar de gestionar módulos en general para una sede con un botón agregado en la sección de acciones en esta columna y listo entonces concentrémonos en el botón editar regresamos al código tomemos como guía medio pago aquí hay un event handler cuando se da clic en el botón editar ocurre lo siguiente entonces copio esto este bloque de código y en sedes crear editar puede ser aquí si aquí debajo bien y listo entonces el nombre ya no necesitamos unidad sino dirección teléfono y correo electrónico veamos a ver si funciona refrescamos aquí editar y aparece el formulario para la respectiva edición de datos ahí está bien centro occidente este es el de oriente aparecen los datos correspondientes listo este es el de sur está mal descrito actualmente no hay una operación de una operación de ruta para permitir la actualización edición de un punto y aparece medio de pago y crear ya sé por qué porque aquí es medio de pago no no es sede ok aquí aparece sede listo concentrémonos antes un cómic que diga modal modal con datos de edición perfecto aquí en roads creemos una ruta que nos permita editar una sede requiere de login y esta sería la implementación entonces que ocurre le jason y busca la sede si no existe devuelve este mensaje indica que es una falla y un mensaje que dice sede no encontrada actualizamos actualizamos los datos con la informa actualizamos los datos de la entidad encontrada a partir de la información que se provee en el formulario a partir de ahí ok ok ya está y se guardan los datos en la base de datos y se retorna esa información listo 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 un mensaje de commit que diga operación de ruta para actualizar una sede una sede ok ok como se llama la función sede actualizar recibe un id el video se pauso que pena el video se pauso la actualización fue satisfactoria no después de abrir el formulario este esta es la operación de ruta para actualizar datos ok y aquí en sedes ya ya tenemos el botón actualice la sede sur por ejemplo intenté voy a intentarlo de nuevo 17 aquí voy a colocar 79 y ahí está tengo que editar dice registro actualizado cambia también cambia el número y también podrían cambiar el resto de datos ok dejaré hasta este punto por ejemplo al ¡Gracias!